Muchas gracias Stan, muchas gracias por ser la única cosa real en mi vida. Pregunta sobre cuando llegue con el doblaje al español latino, el día de hoy que subo este video justamente se estrena el primer episodio de la temporada 26 con su doblaje al español latino. El día de ayer nos encontrábamos en mi canal de Twitch reaccionando a este nuevo episodio, lo digo para las personas que no tienen donde ver este episodio o que no viven en Estados Unidos. Desde que empezó esta temporada 26 nos hemos encontrado en mi canal de Twitch reaccionando a todos los nuevos episodios. Ahora bien, además de todas las migajas del Kree que llegaron a tener en todo este episodio con pequeños frames y pequeños pixeles de Twig y Kree juntos, este episodio se centra en Stan Mars junto con Wendy y su relación que sabemos desde las primeras temporadas de la serie que no es la mejor de todas. Así es como tenemos este nuevo episodio de South Park llamado Deep Learning o algo así como la escritura profunda. Yo soy David del canal de Stupid Punks y hoy tenemos mi reseña, análisis, opinión y resumen a este cuarto episodio de South Park con su temporada número 26. Vamos a empezar este nuevo episodio de la serie con la escuela primaria de South Park con todos en el recreo donde veremos una pequeña migaja de Twig y Kree. Asimismo nos vamos a enfocar en las niñas de la escuela primaria de South Park con Bebe que está bastante feliz y emocionada porque Clyde le está enviando mensajes bastante bonitos. Para todos los que están o han estado en alguna relación saben que es bastante común que de vez en cuando envíes un mensaje bastante entre comillas largo a tu pareja solamente para expresarle tu amor en un par de palabras. Lo que sucede es que al parecer Clyde está siendo demasiado romántico con Bebe a un punto en el que ella se siente bastante querida y enamorada. Wendy al pertenecer al mismo grupo de Bebe de la escuela esta le va a preguntar cómo va tu relación con Stan Mars y es donde Wendy se empieza a preguntar por qué Stan no es igual que Clyde, por qué él no me manda mensajes bonitos, por qué no me responde a los problemas que quiero que me escuche. Empezando a ver una comparación entre Clyde y Stan no en el sentido de que Wendy esté prefiriendo estar con Clyde, se refiere a que ella dice que Stan solamente le responde con emojis a los mensajes bonitos. Y es que tenemos una escena en donde se llegan a ver un par de mensajes de Wendy que le desea los buenos días, se preocupa por su familia y por su bienestar. Y Stan Mars solamente le responde con un emoji, no le pone al menos un corazón, no le pone al menos cualquier otra cosa expresiva, solamente pone un like. Desde las primeras temporadas Stan Mars no ha sido el mejor novio del mundo, sin embargo su amor por Wendy no se desaparece. Wendy le enviará un mensaje a Stan sobre que tiene algunas inseguridades de las cuales quiere hablar con este, así que lo va a citar para hablar al respecto. No se nos va a llegar a mostrar alguna escena en la que ellos estén hablando sobre sus problemas de relación. Pasando directamente con la escena que miramos en el avance que analizamos el lunes pasado en este canal de YouTube donde Stan Mars le está pidiendo consejos a Clyde sobre cómo llevar su relación con Wendy. Clyde solamente le dirá que existe una aplicación llamada ChatGTP, esta aplicación de inteligencia artificial que le pides que te escriba un texto referente a cierto tema y esta inteligencia artificial te lo va a dar en todo su esplendor. Así que Clyde le explica a Stan Mars cómo funciona esta inteligencia artificial, cómo es que te metes a la aplicación, solamente copias y pegas los mensajes y con ello tienes todo resuelto. Solamente con la condición de que no le diga a nadie de esta aplicación porque lo importante es mantenerla lo más en secreto posible. Así es como vamos a tener toda una secuencia donde Wendy se siente bastante querida y enamorada de su novio Stan Mars que le está respondiendo mensajes bastante bonitos y poniéndole bastante atención. Pero resulta que Stan Mars solamente está haciendo el uso de esta inteligencia artificial para no tener que lidiar con todos los mensajes de Wendy y todos los problemas que ella quiere desembocar con él. Y aquí es donde viene un grave problema, el hecho de que Stan Mars solamente esté copiando y pegando mensajes hace que no le esté prestando atención a lo que Wendy le está diciendo. Llegando a un punto donde a unas altas horas de la madrugada Wendy le va a hablar a Stan Mars para pedirle el cuento que tanto le había prometido. Obviamente Stan se va a encontrar bastante confundido en que momento hablamos sobre un cuento que tuviera que ver con ranas. Pues este fue uno de los tantos problemas de haber utilizado una inteligencia artificial para responder los mensajes de Wendy ya que terminó prometiendo una historia que él ni siquiera había recordado. Y lógicamente Stan lo va a resolver todo con una nueva inteligencia artificial pidiéndole que escriba una historia sobre las ranas. Al parecer todo estaba bastante bien, Stan se encontraba salvado y Wendy no sospechaba absolutamente nada de que este no le estuviera prestando atención a los mensajes. Así que llega el día siguiente de la escuela con varios ensayos que el señor Garrison había encargado de tarea y resulta que los está entregando de la mejor calificación hacia la menos buena. Y resulta que las cuatro personas con la mejor calificación en cuanto a sus ensayos serían Clyde, Butters, Carman y Stan Mars. Estos cuatro alumnos obviamente utilizaron esta inteligencia artificial haciendo bastantes ensayos sobre la revolución industrial de parte de Clyde. O algunos otros que sorprendieron bastante como Eric Carman haciendo un ensayo sobre el feminismo. Porque este episodio se emitió el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Carman obviamente sabe que Stan no es la mejor persona escribiendo ensayos. De hecho no es un excelente alumno en la escuela por lo que no tiene nada de sentido que esté escrito un ensayo excelente. Así que tendremos una escena en el baño donde nos encontraremos con Carman, Butters, Clyde y Stan Mars. Para el lunes pasado que yo les estaba haciendo mi video análisis a todo este avance les dije que había dos posibilidades de esta secuencia en el baño con toda la discusión. Número uno tendríamos a los personajes de este baño teniendo problemas con sus respectivas relaciones al enterarse de que están utilizando la inteligencia artificial. Y número dos que terminó siendo la resolución de este episodio es que los alumnos están empezando a utilizar esta inteligencia artificial para todo tipo de tareas metiéndose en problemas con los maestros. Mientras que el objetivo de Carman y de Butters es que los maestros no se lleguen a enterar de que están utilizando inteligencia artificial para hacer las tareas. Stan y Clyde se van a encontrar preocupados de que sus respectivas novias no se enteren de que no están poniendo atención a los mensajes y están utilizando inteligencia artificial. Así que tendremos la trama que tanto les había dicho que tendríamos con el señor Garrison y este se encontrará en su casa acompañado de Rick, personaje que conocimos en la temporada pasada en el día de pijamas. Empezará a tener bastantes conflictos sobre cómo es que los alumnos están haciendo tareas bastante complejas que le están tomando más tiempo de revisarlas. Preguntándose cómo es que los niños están sabiendo tanto, será porque les está enseñando demasiado bien, etc, etc. Así que Rick, la pareja del señor Garrison, le va a decir que existe el chat GTP, las inteligencias artificiales. Uno pensaría que el señor Garrison se da cuenta de que los alumnos van a estar haciendo trampa en sus tareas, pero es donde Rick le dice que esto lo puede utilizar para preparar de mejor forma sus clases. Por si no lo saben, todos los maestros o las personas aquí en esta audiencia que han sido maestros de alguna escuela sabrán que tienes que estudiar el tema para enseñarlo a los alumnos. Así que el objetivo del señor Garrison va a ser utilizar la inteligencia artificial para que éste le facilite el proceso de aprender el tema y de aprender cómo enseñarlo. Después de esto vamos a pasar con una escena bastante complicada de explicar, una escena que es bastante triste hasta cierto punto. Tendremos a Stan y a Wendy en una cafetería, donde Wendy va a empezar a explicarle a Stan Mars sobre algunos traumas que ella tuvo desde los 6 años de algo que ocurrió en su casa. Algo en su infancia que no se nos reveló en este episodio. Y Wendy entre lágrimas va a decirle a Stan Mars agradeciéndole por todo el soporte emocional que ha representado en los últimos días. Y lo que te rompe el corazón es que Wendy está genuinamente agradecida con Stan y éste ni siquiera sabe de lo que está hablando. Ya que Stan ni siquiera revisó la inteligencia artificial con los mensajes que estaba enviando, éste solamente copió y pegó los mensajes. Resultando que la inteligencia artificial dijo que lo mismo que le ocurrió a Wendy a los 6 años es algo que también le ocurrió a Stan Mars. Detalles sobre este acontecimiento en la vida de Wendy a los 6 años no hay mucho, solamente se sabe que éste algo que ocurrió a sus 6 años y fue dentro de su casa. Probablemente con el pasar de los episodios o de las temporadas vamos a saber qué es lo que ocurrió con Wendy. O en el peor de los casos es algo que jamás se nos va a revelar en la serie dejándolo solamente a teorías de los fans. Pero a juzgar por la dirección de este episodio y el hecho de que se está estrenando en el Día Internacional de la Mujer. Cosa que el mismo South Park ha dicho, ya que en sus redes sociales menciona que este episodio es uno bastante especial por ser uno enfocado en mujeres de South Park más que nada en el personaje de Wendy con el Día Internacional de la Mujer. Ahora bien, yo les podría decir que ojalá y me estuviera equivocando, se trataría de que Wendy a sus 6 años sufrió de algún tipo de acoso de algún ser adulto. Ya que ésta menciona que es algo que se ha guardado por bastantes años y que es la primera vez que lo está expresando y sobre todo que lo hace entre lágrimas. Tristemente estamos presenciando una de las revelaciones más grandes en la historia de South Park referentes al personaje de Wendy y un pasado oculto que llegó a tener. Me gustaría que con el pasar de los episodios o que en algún futuro se nos llegue a revelar qué es exactamente lo que pasó con Wendy. Volviendo con el tema de este episodio, obviamente Stan no sabe de qué está hablando Wendy, así que solamente va a inventar una excusa para poder dirigirse hacia su casa sin tener que lidiar con este problema que él mismo se ha enfrentado. Así que el día siguiente en la escuela tenemos el Día de Poemas, donde veremos a Clyde que está bastante inspirado leyendo un poema referente a Bebe que obviamente escribió con inteligencia artificial. Poema que sería interrumpido por un aviso del señor McKee confirmando que hay una epidemia de Chad GTP que está siendo utilizada para plagiar todos los trabajos escolares. Informando que se va a llevar todos los ensayos entregados en la escuela primaria de South Park para someterlos a una revisión y confirmar que no exista ningún tipo de plagio. Obviamente el señor Garrison no quiere que se den cuenta de que sus últimas enseñanzas han sido solamente producto de una inteligencia artificial, así que le va a decir al señor McKee que no tienen por qué someter a los alumnos a esta revisión. Mencionando que incluso las grandes producciones de Hollywood llegan a utilizar ideas bastante recicladas y no por eso los alumnos son culpables de ello. Señor McKee ni siquiera le va a hacer caso al señor Garrison procediendo a su revisión de trabajo por trabajo y ensayo por ensayo. Así que Stan Marks se va a acercar al señor Garrison y le va a decir la verdad sobre que él ha estado utilizando la inteligencia artificial al igual que todos los alumnos. Stan se va a encontrar bastante aliviado ya que el señor Garrison un adulto en teoría bastante más sabio que él está diciendo que no hay nada de malo en utilizar la inteligencia artificial. Este alivio le duraría solamente hasta que el señor Garrison se entera de que el chat también funciona para responder a los mensajes de texto. Diciéndole que la persona que esté haciendo esto con la inteligencia artificial es un verdadero monstruo. Esto por el simple hecho de que no le estás prestando atención a una persona que está invirtiendo tu tiempo en ti al escribirte mensajes y mensajes. De este modo va a llegar el inspector de la inteligencia artificial que es un sujeto que no sabría cómo describirlo. Varios de ustedes en el chat me dijeron que apareció en Kratos. Pero es un sujeto barbudo que con ayuda de un pájaro va a detectar todos los plagios que hay en toda la escuela. Varios alumnos de la escuela primaria de South Park están siendo interrogados y varios están revelando que en efecto utilizaron la inteligencia artificial. Pero hay un alumno en la escuela que definitivamente fue el que propagó todo esto. Así que este sujeto barbudo va a decir hay un solo alumno que tuvo que haber empezado todo esto. La persona que más haya tenido contacto con la inteligencia artificial es el que definitivamente lo lleva usando por más tiempo. Así es como este sujeto barbudo va a llegar a la conclusión de que Wendy fue la persona que inició todo el tema de la inteligencia artificial. Debido a que se encontraron bastantes mensajes plagiados en su teléfono. Mensajes que obviamente eran los que Stan Marsh le estuvo mandando durante todo este episodio. Se supone que la explicación de por qué utilizaron el celular de Wendy es porque todos los mensajes de Stan Marsh solamente eran copiados de la inteligencia artificial. Pero no me haría nada de sentido que encontraran solamente en el celular de Wendy y no en los de Stan. Ya que a este mismo al enviar los mensajes obviamente también los tendría en su teléfono celular. La única explicación que se me llegaría a ocurrir es que encontraron primero a Wendy en lugar de Stan o que este último borró los mensajes de una u otra forma para no ser detectado. A partir de este punto el episodio se va a tornar bastante extraño a un punto en el que es difícil de explicar e interpretar correctamente qué es lo que estuvo pasando. Ya que el inspector de la inteligencia artificial va a incriminar a Wendy por encontrarle bastantes mensajes con mucho plagio. Así que Stan solamente dice que no tiene ninguna idea creativa para poder salvar a Wendy de un asunto. Así que se le ocurre la idea de utilizar la inteligencia artificial para proponer una solución a este problema. Vamos a tener una voz de la inteligencia artificial que va a estar narrando los sucesos finales de este capítulo. Y va a dejar de ver que se da a entender que este episodio por lo menos en su final parece ser que fue escrito con inteligencia artificial. O por lo menos esa es la intención que trata de dar. Obviamente South Park no se va a escribir con una inteligencia artificial. Y esto se da a entender porque hay varios personajes como Carmen o como el señor Mackie que dicen frases bastante típicas de ellos como Carmen odiando a los judíos. O el señor Mackie diciendo que las drogas son malas. Teniendo una escena en la que Stan Mars llega a la escuela va a preguntar qué es lo que está pasando con Wendy. Y este solamente va a dar una explicación bastante extraña sobre que los malos no son los niños. Son las empresas que fabricaron las inteligencias artificiales las que por su culpa los niños están utilizándolas. Y a mi punto de vista me pareció un final bastante extraño, anticlimático, forzado por alguna forma de decirlo. Pero analizándolo y sobre analizándolo me doy cuenta de que este es el objetivo del final de este episodio. Una inteligencia artificial no tiene el tacto ni la forma de poder expresar un mensaje. Ya que se trata de un robot que solamente está poniendo información sin ningún tipo de emoción o sentimiento. El objetivo de una inteligencia artificial es cumplir con lo que se les ha pedido. En ningún momento se especifican detalles sobre cómo tiene que sentirse dicha obra o dicho texto. Es por ello que el final de este episodio se siente bastante extraño y forzado. Porque solamente es la inteligencia artificial dando lo que se le está pidiendo. Un final de un episodio para la situación presentada. Y de esta forma termina el episodio con un final bastante extraño. Que se siente igual de raro que el anterior que vimos la semana pasada. Con Randy comportándose de una forma extraña. Este episodio definitivamente yo le tenía expectativas demasiado elevadas. Solamente porque se trataría nuevamente de la relación de Stan y Wendy. Algo que desde hace varias temporadas no se ha llegado a tocar con detalle en el resto de la serie. Cuando terminé de ver este episodio la primera vez. Este final me pareció bastante extraño. No me gustó para nada. Pero tiempo después es el mismo ejemplo que tenemos con el episodio de la tirolesa. Un episodio que pretende ser aburrido. Este episodio por lo menos en su final pretende ser uno que trata de ser bastante forzado. Sin tacto y sin nada de sentimiento. Al terminar de verlo por primera vez fue un final que no me gustó para nada. Pero tiempo después de verlo un par de veces te das cuenta de que ese es el objetivo. Que se sienta bastante forzado y anticlimático. Esto debido obviamente al tema de satirizar las inteligencias artificiales. Y todo el tema tocado para este episodio se debe a los escándalos en bastantes escuelas de todos los Estados Unidos. Sin excepción alguna por lo menos en una escuela de cada estado de los Estados Unidos existió casos de estudiantes que utilizaban inteligencia artificial para hacer todas sus tareas. Por si no lo saben tanto ChatGTP es una aplicación que existe en la vida real y puedes utilizarla incluso en este momento. Pero así como existe el ChatGTP como una aplicación que puedes utilizar para hacer tus tareas. También existe esta herramienta que permite a los profesores y a docentes de las escuelas revisar si los alumnos están haciendo plagio o no de sus tareas. Son herramientas muy poco conocidas que obviamente los alumnos no saben que los maestros tienen estas herramientas. Si hay algún profesor en esta audiencia por favor que me diga en los comentarios si ha hecho uso o si al menos conoce de estas herramientas que sirven para verificar que los alumnos no hagan plagio. Definitivamente toda esta temporada 26 va bastante bien, muchísimo mejor que la temporada número 25. Y sé que es un comentario que he repetido en otros videos referentes a esta nueva temporada. Pero este es algo bastante inevitable de comentar, si bien el episodio anterior tuvo un momento de pico de nerviosismo muy grande en las últimas temporadas de South Park. Este otro último episodio tiene un tema que te puede hacer sentir bastante miserable. Imagínate que tu pareja o la persona que tanto quieres está expresando contigo de una forma en la que piensa que tú le estás prestando toda la atención del mundo. Y resulta que al igual que Star Mars tú no le estás poniendo atención ya sea porque quieres contestar con pura inteligencia artificial o no le estás dando la importancia a los problemas de aquella persona. Yo entiendo que todos podemos tener problemas y no podemos estarnos enfocando en los problemas de otra persona. Pero en un pequeño momento donde nosotros tengamos una estabilización emocional no nos cuesta nada escuchar a una persona que necesita ser escuchada. Es bastante triste y deprimente como es que Wendy se estuvo expresando de un acontecimiento traumático en su infancia y Stan Mars ni siquiera le prestó nada de atención o ni siquiera trató de poner algo de detalle a lo que estaba poniendo con la inteligencia artificial. Querido amigo o amiga, si tu amigo, novio, pareja, etc. se siente bastante mal y necesita ser escuchado, bríndale la atención que te está pidiendo. Uno a veces nunca sabe el valor e importancia que puede tener el hecho de que tú simplemente te sientes a escuchar a una persona. Uno muchas veces no dimensiona el valor y el peso que puede tener que una persona te esté escuchando. Tal vez podrás no ser la persona con los mejores consejos del mundo para darle una solución a su problema, pero con el simple hecho de que ella se puede expresar y desembotellar todos los sentimientos encontrados es más que suficiente. Definitivamente un episodio que llega a ser bastante sentimental. Tal vez no tenga una escena tan dramática y bastante eufórica como el disparo a Randy Mars en el episodio anterior, pero definitivamente no se queda corto en cuanto a otros episodios recientes de South Park. En fin, solamente nos quedan dos episodios de esta temporada número 26. Esto fue todo por el video de esta semana, no olvides por favor decirme qué te pareció este video y qué te pareció este episodio y decirme tus conclusiones en cuanto a todo ello. ¿Cuál ha sido el episodio que más te ha gustado de esta última temporada de South Park? Dímelo aquí en los comentarios. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales, esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo en la plataforma de Twitch donde actualmente nos encontramos reaccionando a la temporada número 26 de South Park. Y el día de hoy me voy a encontrar en directo platicando con algunos de ustedes, si no es que en este momento que estás viendo el episodio ya me encuentro en directo. Un saludo muy muy especial a todos los miembros de este canal que están apareciendo aquí mismo en alguna parte de la pantalla. Ustedes son pies importante para este canal de YouTube que está hecho por y para ustedes. Los veo más tarde en Twitch, si no es que ya me encuentro en directo y la próxima semana con un nuevo episodio de South Park. Yo soy David del canal de StupidPunks y nos veremos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.